La rebelión es lo nuevo de Rupert Wyatt, el director de El planeta de los simios Revolución, y cuenta la historia de una invasión alienígena que toma control de nuestro planeta en un futuro no tan lejano. Es una película que tenía que estrenarse en agosto de 2018, pero por diferentes motivos la fueron pateando hasta marzo de 2019. Nunca es una buena señal cuando los estudios hacen estas cosas. El relato gira en torno a un grupo rebelde que se hace llamar Phoenix y opera desde la ilegalidad intentando liberar a los humanos del control alienígena que ya lleva casi 10 años en el planeta. John Woodman, Vera Farmiga y Kevin Dunn aportan su experiencia y su calidad a un reparto compuesto en su mayoría por jóvenes bastante desconocidos. La narración combina ciencia ficción con una historia distópica llena de conspiraciones y guerras internas entre humanos que se rebelan y humanos que apoyan este status quo creado por la raza alienígena. Desde lo estético todo es demasiado oscuro, demasiado gris, no hay ningún elemento que se destaque en imagen. Si bien esto es un estilo que acompaña al género, acá parece que un poquito se le fue la mano. El diseño de los extraterrestres tampoco ayuda mucho. Hoy día con la tecnología y las computadoras podemos crear básicamente lo que se nos ocurra, pero así y todo el diseño de las criaturas es muy poco inspirado. Uno nunca termina de entender qué son o cómo son. Desde el guión la película juega todo el tiempo sobre esta cuestión de quién está a favor y quién está en contra de la invasión. Busca sorprendernos con giros inesperados que cambian todo el tiempo el rumbo del relato. Sin espoilearles nada, el giro del final es tan rebuscado que seguramente en papel parecía inteligente, pero ya ahora la práctica se vuelve confuso y termina dejando bastantes agujeros argumentales. La rebelión es una película por momentos interesante sobre una invasión alienígena y la lucha del espíritu humano por sobrevivir, pero se desdibuja cuando empezamos a verla con más detalle. Así que vamos a darle a la rebelión tres estrellas. Espero que les haya gustado mi review, por supuesto, en los comentarios pueden contarme ustedes qué les pareció la rebelión. Todas las semanas en el canal hay nuevo contenido, hay nuevas reviews, hay nuevas críticas. Pueden compartirlo, pueden arrobarlo, pueden me gustearlo, pueden suscribirse al canal haciendo clic en el botón que aparece acá a la derecha y si tildan la campanita les va a avisar cada vez que hay un vídeo nuevo en el canal. Mi nombre es Ale Turdó y una vez me sacó una foto con Spielberg.